Aquí está. Esta es la entrada a las pirámides de Teotihuacán. Esta es una escultura monolítica asociada con el agua. Esta es la primera cosa que uno ve aquí al llegar. Aquí están las tiendas de souvenirs. Otro fanático de los Cowboys, así como yo. ¡Dale, Cowboys! ¡Cowboys! Ya están, soy de entrada. ¡Oh! Tienen hasta cajero automático. H&M's. ¡Oh! Allí está. ¡Qué bonito! Estos son los baños de mujeres y de hombres. Que, por cierto, ahora sí. Aquí está. Ahora es domingo 30, ¿no? Domingo 30 de octubre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Dónde está? Dice México, UNESCO, Ciudad Prehispánica de Teotihuacán, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Comisión Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO. Diciembre de 1987. Ciudad Prehispánica de Teotihuacán. ¡Ven qué bonito! ¡Miren qué belleza! Esto realmente es impresionante. Primera vez que estoy aquí, o sea que ustedes me están viendo en el momento. Aquí está la pirámide del sol. Allí atrás. Esas son los edificios laterales. Aquí están mis amigos. Digan hola, amigos. ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Aquí Eric, Jerry, José y yo. Y ahí está la otra pirámide. ¿Dónde están? Allá atrás está la pirámide del sol. La pirámide de la luna. Estoy en Teotihuacán. Ahora es domingo 30, en vivo. ¿Qué hora es? Bueno, aquí es la una menos cuarto, pero no. Doce menos cuarto. Creo que retrasaron una hora. Esas son las estructuras laterales. Ahí está José, mi amigo Eric y Jerry. Ahora estamos a medio camino. Te entraste a la mala. No, mira, nos llevaron por acá. No, no sabe cómo. Nadie, con permiso. Los turistas. Ahora es domingo 30 de octubre 2022. Ahí están las pirámides. Estamos yendo hacia allá. ¿Dónde te volteó la cámara? Qué bonito. ¿Dónde te volteó la cámara? Nosotros. ¿Dónde te volteó la cámara? Mira, la estructura de esta, de la esquina. Este desnivel, ¿no? Mira, de perfecto. 90 grados. Mira aquí de filo que está. Filo, filo, filo. Y estos son después de 4,000 años, ¿ah? Sigue estos filos. Si yo sigo apretando, me voy a cortar el dedo. Aquí. Y miren, nada más por el gusto ponían esto para adornar piedritas chiquitas. Esto está en todas partes, ¿ah? Es parte del diseño. ¿Verdad? ¿Verdad, Jerry? 90-degree angle, sharp edges. ¿Verdad? Después de 4,000 años. Y esto es volcánico rock. ¿Verdad? ¿Verdad? De la Rusia, lo de la Rusia, se pierden los dedos, ¿verdad? Si te pierdas tus dedos a la mano, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, le dijo dos años atrás, se les dejó de la gente de la pandemia. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Sí. Es muy alto. ¿Verdad? No, 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 no. ¿Verdad, yo no le dijeron esto. ¿Verdad? 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 Teotihuacán. Y esta es la pirámide de la luna. Esa es la pirámide del sol. Y esta tiene el volumen, la masa de esa. Imagínate. Teotihuacán. Domingo 30. De 2022. Teotihuacán. Son frescos, ¿ah? Son unos frescos. Ahí hay un tigre con sus garras. Oye, no me digas que está... Y eso es lo que te digo, mira. Tocas el cemento y está sólido. No está ni quebrado. Hay otros países donde tú tocas el... Esa es la pirámide de la luna. La pirámide de la luna presenta una planta rectangular de 150 metros de longitud en su eje este oeste, 130 en el norte sur. O sea, 150 por 130 metros. Tenemos una altura de 42 metros de alto. Es la pirámide de la luna. De arriba. Antes dejaban subir, ahora ya no. La excusa del COVID. No se ve toda hasta arriba porque como es escalonada, se la ve de lejos. Y allá está la del sol. Esa es la del sol. No se hubiera los monumentos. Una subida. Aquí estamos al pie de la pirámide de la luna con mi amigo Eric. ¿Qué tal? Orgulloso de su cultura mexicana. Claro. Con todos nosotros. ¿Puede subir? ¿Dónde? Oh, está un poquito más alto. ¿Y allá? ¿Se puede subir allá? No, ese no. No, pero la podemos rodear. ¿Ya? Listo, vamos a eso. Vamos a hacer un panorámico que estamos al pie de la pirámide de la luna. Tengo una de estas estructuras medias. Esta es mi amigo Eric. Saludos. Ahora es domingo 30 de octubre del 2022. Y le pongo así también la hora y la fecha a veces para que yo mismo me acuerde y la gente sepa cuándo se hizo. Todo como es como una base con pintura roja. Sí. Aquí estamos a un lado de las pirámides, ¿no? Eso siempre me he preguntado, o sea, ¿dónde vivían la gente? Porque eso se ve como sólido, ceremonial, como una fortaleza. ¿Habrá estado techado? Claro, pues. Pues es que a lo mejor, pues, ¿verdad? Claro que sí. Parece como una casa, ¿no? O sea, pues, sí. Sí. Sólido. Y sabes que hasta que tú no vas ahí y ves por tus ojos. Yo ahorita, por ejemplo, estoy súper sorprendido. He encontrado un montón de cosas, respuestas a mis propias preguntas. Y mira ahí abajo, no sé qué, hay como un desnivel. Sí. Eso decía la lombra. Eso te decía, siempre me preguntaba, o sea, había casas, vivía gente ahí, donde vivían. Todo era de adobe o había de piedra. Y mira, estaba vestido con estuco y pinturas murales. Y mira, ahí hay otro. Ahora, acá hay otro que se puede entrar. Aquí está uno. Aquí está la grada. Pum, uno entra al cuarto. ¡Guau! Mira. Es estuco en el piso. O sea, que el piso, donde estendía como un mosaico de por sí. Este es el estuco de la pared, porque esta es la estructura. Y este es el revestimiento. Y ahí abajo parece que el piso también lo revestían. Aquí está una piedra angular. Aquí está esta piedra suelta, me la voy a llevar al recuerdo. ¿Ves? Ahí está. Este es un cuarto. Aquí está el otro cuarto. ¿Qué será esto? ¿Ah? ¿Qué será esto? ¿Qué sabe? El desagüe. ¿Eh? ¿Un desagüe? De los baños. Este estaba analizando. O sea, no es solo el piso así como este, sino que también lo revestieron el piso. ¿Y cómo sabe que no es para que entrara el aire y la gente que vivió abajo respirar? También, 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 también. Porque el desagüe no aparece. Sí, hombre. ¿Sabes qué? Nunca vamos a saber. ¿Pueden pasar aquí mil años? Sí. Tenían lintel de madera, mira. Sí. 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 La pared estaba revestida con estuco, ¿no? Y que tenía estaba pintada. Este es un estuco más, ¿te fijaste en eso? Sí, es más fino. Es más fino. Es, mira, este es piedra, ¿no? Este es un estuco o un revestimiento más, más sólido. Ese es fino, ¿no? Bien molidito y encima, bien encima, el, de la pintura. Este es un mural. Y es de pintura vegetal, ¿no? Sí. Claro, imagínate. Sí. Sí. Es súper impresionante, hombre. Y aquí está el lintel este. ¿Te imaginas cuántos años tiene esa madera? Más de mil pasos. Wow. Y sigue viva. Y va a seguir. Qué impresionante, compadre. Mira una conchita aquí. ¿Debe ser grande? No, hombre. Ahí la dejamos, Patrimonio Natural de la Humanidad. Se puede bajar ahí también. No, 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 natural. Se puede bajar también. Se lo dejamos primero y por ahí están las escaleras. Por si quiere bajar también. ¿Ves? No, no, Nicia, no. Mira, ahí dice, no tocar. Sigue impresionado, ¿ah? No tocar. No tocar flash. Ah, ok. No, eso no tiene flash. Ok. Y te vuelvo a repetir, mira. No, no es tan fácil como pensaba la gente. Vamos a ver para dentro. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver. Más bonita. A ver. La base, la capa media y la capa fina del mural en sí. Ahí están, ahí están, son vigas de... Oh, wow. Esto es de madera. No, men. Imagínate cuántos siglos, milenios tiene esa madera de allá. Población, no creo que haya vivido en uno de estos. No, hombre. Qué lindo la verdad. No, sí, palacio, palacio. Esto sí es, ¿ah? Ay, no me digas que tenía ese sistema de drenaje ahí al centro. Lo que me impresiona es cómo estas vigas siguen aquí, hombre. No, hombre. Qué va. No, hombre. Sí, nada. No, y sabes que el clima de aquí no creas que es así muy propicio para conservar madera. Porque es medio humedón, ¿no? Sí. Ahí están las vigas del techo. Sí, madera, en serio. Esto funciona más como un observatorio, porque ellos siempre miran las vidas, ¿verdad? Y en el mismo tiempo, el agua... Ya empiezan con sus historias, no saben la verdad cómo va a ser eso un observatorio. Parece un palacio, palacios. La verdad que sí. Siempre cada uno viene con su teoría, ¿verdad? Sí. Yo digo que la gente que realmente no ha estudiado... Yo, como tú dices, como le dices allá, en el 1300, dice que eso decayó y la gente que se quedó empezó a olvidarse para qué eran las cosas, ¿no? Sí, eso sí se escucha muy fuerte. Pero te digo, o sea, realmente mucha gente puede contar lo que quiera, pero realmente no sabe qué es. Ahora, fíjate, mira. Tira una línea, mira, así. Es lo que le digo, y sin láser. Sin láser. Pero también, mira, puedes hacer esto con plomada y con hilo. Sí, con un hilo. Y con, no sé, con una plomada y con hilo. Pero ahorita ya, con la tecnología ya nos ganó. No hay nada misterioso. Pero en 90. En esa época, sí. Pero en 90 con piedras. Exacto. Eso sí, eso sí. Y cuando son piedras cuadradas todas, ¿usted puede darse cuenta como para darle un ángulo del 90? Sí. Son placería de piedras, mira. Bien elegiditas. No, hombre. Yo voy a estar volviendo, así que te voy a tener en contacto para que me estés trayendo ahí de visitas. Las veces que te quiera, donde quiera, yo lo llevo a todo en mi hijo. Ahí está la pirámide del sol, ahí está la pirámide de la luna. Y este es un palacio en una de las estructuras laterales. Impresionante. Domingo 30 de octubre de 2022. Estamos al pie de la pirámide del sol. Aquí vamos a ver. Aquí hay estructuras excavadas en la misma pirámide. Vamos a ver. Impresionante. Impresionante. Oh, this guy. No hay entradas ahí a la pirámide. Ahí hay otra. Por aquí se bajaba. Ahí hay terracería. Aquí, ¿no? Esa es la decoración. Impresionante. Qué lástima que no dejen subir ya. A ver cuando abren de nuevo. Impresionante. It's amazing, man. It's... It's... Better? Uh-huh. Water runs all down here. It's probably channeled up there. Uh-huh. Comes over and comes into here. Because look at this color they do. Oh, you mean like water management? Water collection. It could be. It could be. Wow. Imagine when it rains, how much water can you collect down here? Right, exactly. It's amazing, man. You think there was pools somewhere here? Oh, actually, you know what? Yeah, did you read that article there? Yeah. It says that actually, there's some to believe that this is not dedicated to the sun. Right. It was dedicated to the water god. Right. So, if you have water collecting... And do you read about that the channel around... It's not a tunnel, like a channel around it? Right. With water? Yeah, so that's probably the collection right here. Yeah? Or to guide the water down into that area. Right, into the channel. Dude, I believe it. It's because we interpret everything with what we know and we assume. Right. And do you read that? We're behind the Pyramid of the Sun. There are some structures that, according to the page, are built later to the disintegration of Teotihuacan in the 1300s, when the city was abandoned by the Teotihuacans. The Olmecas and Mexicans began to get here to live, to build their own houses, because they were abandoned and began to create their own traditions and cultures based on what they saw here. Their myths. But, as they didn't have a direct knowledge, they invented a lot of things. I'm going to clean it up, man. Shit. I'm going to clean it up, man. These are like houses, or different buildings, but later to the Teotihuacans. Construed by the Mexicans, the Olmecas. They say that when they decayed the civilization of the Teotihuacan and abandoned their main cities, centuries later, the indigenous people of the surroundings began to get here, to live, began to see the wonders that they had here, the pyramids of the sun and the sun. They began to combine their own mitology with what they saw and more or less adapted. They began to create their own cosmology based on what they had here with their own culture and with what they assumed that they were the culture of the Teotihuacans. What bad is that from a century to a century, the information that is collected has changed a lot. And yet, the 100% will be 1% the truth. Maybe nothing of the history has nothing to do with the reality because we haven't lived in that time. We don't know what we thought about the Teotihuacans. Porque no dejaron mucho vestigio. Y la gente inmediata seguidora de ellos seguramente no sabían cómo leer esos códices en el idioma de los Teotihuacanos. Ahí está. Un saludo. ¡Ja, ja! ¡Soy Jerry! Esto, this is Teotihuacano. Es la diferencia de las estructuras anteriores. Este sí es Teotihuacano. Este sí es el mismo de las mismas técnicas de construcción de las pirámides. Ahí está. Aquí, como en el otro lado de la pirámide. Aquí están las gradas de subida. ¡Qué bonito! Escribe mi nombre, ¿es? Boys. Aquí está. Esta es una pirámide menor a la que hemos visto. Allí están las de allá atrás. Esta es de la luna, la del sol allá atrás. Miren qué lejos queda allá. Se ve la de la luna allá al fondo, bien atrás. Allí atrás. Esta es la del sol, aquí hay más al medio. Aquí hay una más bajita, más pequeña. Vamos a ir allá arriba. ¿Qué tal? Entonces, es la pirámide de Quetzalcoatl. Así es. Este es el medio nivel, ya estamos a la mitad, a un tercio, digamos. Ahí está. Vamos a ir abajo. Aquí hemos bajado. Se sube allá, se baja. Y allá hay otro nivel para abajo, antes de subir para arriba. Ahí están las serpientes en plumas tradicionales. Son gigantescas. ¿Cuánto crees que sea? ¿Dos metros de alto cada uno o no? Mínimo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dos, tres metros. Sí. Ahí está la serpiente que empieza ahí y continúa. Allá. Súper, súper. Vamos a ver. Y si le pusieron esos barrotes de metal para que no se vean para abajo, ¿no? Sí, es que es para que no se vean, ¿sabes? Permiso, ¿sabes? Pero la verdad es que siento que ya no resistan. Están más conservaditas. Allá hay una grandísima. Allá hay esculturas. Hay pescados, conchas marinas, hay serpientes en plumas que empiezan en un lado y terminan en el otro. Vamos a ver de cerca. Cada una de esas cabezas es un solo bloque de piedra. Debe pesar unas tranquilamente 30 toneladas cada una. Y obviamente que no las esculpieron acá, las trajeron de algún otro lugar. El desagüe, porque aquí se debe llenar de agua esto. Es que parece concha ya, ¿viste? La que está allá. Aquí las gradas, bien cortaditas, de un solo bloque. Impresionante. Esa no se me gritando. Todavía no se la cree. ¿No crees en eso? Este es el caldo. ¿Qué llaman ustedes? Consomé. Consomé, que es el caldito de la cocción de lo que queda aquí. Y aquí sorpresa para todos. Aquí. ¿Qué? ¿Gusanos de maguey? Escamoles y gusanos de maguey. Escamoles y gusanos son los huevos de maguey. Así es. ¡Holy smokes! Escamoles. Escamoles. ¿Quieres decirlo? Escamoles y gusanos. Esas son los huevos de maguey. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Tú quieres probarlo? Es por eso que te vayas aquí. No, no, no. La primera vez que está comiendo los huevos de maguey. Y los huevos de maguey. Y los huevos de maguey. Oh, no, no. No te vayas ahí. No quieres probarlo. Y los huevos de maguey. Cómo, man. Just ponlo en tu boca. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ves? No, no. 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 vamos a comer los gusanos